Antes no estaba, solo estaba la plaza Vigeblanca, entonces el ayuntamiento decidió construir una plaza. Hemos estado seis meses, nos han estado enseñando las cosas que teníamos que hacer, las cosas que decir y hacer unos trucos que nos decían, unos programas que nos decían. Y yo creo que ha sido una auténtica bomba, valga la palabra, que las personas con discapacidad intelectual realmente sean un voluntario más. No se tengan en cuenta sus limitaciones, sino que hablemos de personas. Te agradecen porque les das compañía, te agradecen que estés con ellos y les hables, te agradecen que estés ahí escuchándoles, abrazándoles. La experiencia que he vivido con los cursos ha sido magnífica, estupenda y es una buena experiencia. Y que se cambia toda la vida. La verdad que me ha gustado bastante como ser persona en persona con una persona mayor, escucharle, acompañarle, como llevarle con un silla de ruedas, porque la verdad que no sabía muy bien. La plaza Vige Blanca, pero no estaba la plaza nueva, hasta que el Ayuntamiento de Victoria decidió en sus días hacer esta plaza. Bueno, pues al final el cambio de roles y el ser ellos y ellas los que han estado echando una mano, los que han hecho felices a personas mayores, los que han hecho que esas personas mayores se sientan acompañadas. Yo creo que para ellos y ellas es algo súper enriquecedor y bueno, yo creo que es un subión de autoestima también importante. Hoy es el día que todos están absolutamente satisfechos y la palabra que más repiten es que los roles han cambiado. Ellos siempre han estado con voluntarios y ahora son voluntarios. Entonces, eso yo creo que no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!